Sin invitación, sus ganas llegaron Le perdió el control, no se puede parar Pasa y no reposa, repasa su plan Por ahí se comenta que hoy vino a matar Asesina, na, na, na Pero matando a tragos, bailándote más No hay mayor de A Pero ya no piensa como una nena Te robo el show Sale en toda la escena Anda, que no es otra evita Atención, Newton, tenemos un problema Ella asesina como un glow cuando se detona Por eso le puse la glotona Como mueve ese culo, de seguro te enamora Dale gata guaya, friguitona Que tú eres la que controla Cuando ponen reggaetón y le da hasta abajo Peligrosa cuando retumba el bajo Siempre tiene un plan y lo mantiene callado Se robo el show cuando se pasa de tragos Matadora, yo ya a ti te he visto Es que tú estás bien buena y se ve bien rico Sale en toda la escena y yo te sigo en tisto Ese vestido te queda bonito Ven y te lo quito Loco, tú me trajes Como mueve ese culo, tú tienes voltaje El chaleco puesto, hoy yo me lo traje Porque tú eres una asesina y esta noche muero quitándote el traje hasta abajo Dale, atrápame que ya tú sabes Tú tienes la clave Bailándome duro y suave Dale, dale Asesina, na, na, na Me va matando a trago y bailando de más No es mayor de edad Pero ya no piensa como una nena Se robo el show Le he visto en varias escenas Anda en otro orbital Atención, Newton, tenemos un problema Tiene orden de cantura, si se enfoca Ella es de quien fractura, lo que ya está roto Nada más de compañía, yo solo me voto Puso el cielo y mojo avión porque yo soy el piloto Baby, tú eres una asesina Que siempre deja huella Pero no la incriminan Porque la pista es bella Si te pega, yo te llevo Si te queja, no me muevo Si se enoga, yo procedo Si desea, yo lo niego Alí, alí, alí Nadie es nuevo Alrededor y más Sinarquía, producciones Sobre el virus en la casa